Mira papá, ven acá dale, échate pa' acá. Te estamos hablando a ti pescabicho, Anuel. Papi, mencionaste al brodercito checo en una canción que yo no sé pa' qué carajo lo mencionaste a él, porque tú no lo puedes hacer a él, pescabicho. Pa' que, pa' contarte de qué pescabicho. Te lucraste pescabicho. Hermano a ti, pa' que me veas bien pescabicho. Hermano a ti no te queremos. Hermano a ti estamos joder. Cabrón, y si hablamos de tambores, tenemos los tambores, cante cabrón. A él lo llevamos en el corazón, cante cabrón. No te lucres con eso, lambericho. Oye, la confianza del hombre se respeta, hermano, y te fuiste a fuego. La tienes ganas por ahí, eso no se burla, hermano, ya tú sabes lo que hay. Estamos a fuego. Y como te gusta andanera, hermano, banco, ahí está, cabrón, ya tú sabes. Adiós. Adiós. Gracias por ver el video.